¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos la bienvenida a Die in the Dungeon Échale un ojo al tutorial para captar lo básico del juego Antes de ponerte a jugar Ya sé cómo se juega, pero bueno Os lo enseño yo Te da palo, no pasa nada Te presente ¿Cómo? Te presente que siempre tendrás a mano el tutorial en el episodio 1 Hasta luego Vale Este es nuestro personaje Lo han cambiado, han cambiado el diseño Tiene como dos cuchillitos, ¿no? Nuestra vida, evidentemente Han cambiado el apartado artístico bastante De hecho, el fondo se mueve cuando movemos el ratón Mola Nuestra mochila Que aquí tenemos los dados que llevamos Y creo que también tendremos Reliquias o algo así Sí, mira, aquí arriba reliquias Descarte Exilio Ok Los dados que tenemos El enemigo Sus intenciones de ataque Que nos va a hacer dos de daño Subida Piso 1 Tenemos aquí Las opciones Bueno, si no me equivoco Vale Tenías que ir combinando los dados Y sobre todo las casillas que te van Maximizando el beneficio del dado Cada uno hace algo distinto ¿Vale? Por ejemplo, este es un ataque Que hace uno de daño ¿Vale? Cuando lo vas mejorando Mejoras el número de la cara del dado Esto te daba Añade dos al valor Ok Esto añade valor Por ejemplo, ¿Veis? En las casillas A uno de distancia Bueno, dos de distancia Perdón, o sea Uno y dos ¿Entendéis? No es que está el dado Sino uno y dos Dos casillas para llegar a él Entonces Tú pones esto aquí Y simplemente maximiza Más dos Cualquier cosa que pongas Daño o escudo Por ejemplo Puedes poner este dado Aquí Entonces en lugar de un Uno de daño Harías tres ¿Entendéis? Y como podemos jugar Creo que tres dados cada turno Voy a ponerme un escudo aquí ¿O puedo matar? ¿Puedo matar? No, no No tengo daño suficiente Para matarle Pues mira Me pongo un escudito O sea, haremos tres de daño Y nos pondremos cuatro de defensa ¿Cómo juego? Aquí, ¿no? Está muy chulo Está muy chulo, tío Recuerda bastante a ¿Cómo se llama el de los dados? ¿Cómo se llama aquel juego de da... Ay, no me acuerdo, tío Eh... Tres de daño Vale, pues puedo hacer así Y así Ya está Tres Se queda el... Está muerto Mola muchísimo El apartado artístico de ahora Del juego, eh Ha mejorado increíble Un cien por cien Las animaciones, todo Aumenta en tres Tu vida máxima O añades un nuevo dado Voy a aumentar mi vida máxima Tras cada piso Tienes ciertas recompensas O dados nuevos O mejoras de estadísticas O reliquias, supongo Vale, tú me vas a hacer dos Y tú me vas a hacer tres O sea, me vas a hacer cinco Pues podríamos hacer esto No, está Me puedo defender de todo Vale, no atacaré Pero bueno A ver si el siguiente turno Tengo un poco más de... Me pegan cuatro Vale, está bien ¿Esto qué era? Recuperados de vida Ok, pues lo mismo Esto aquí Y podríamos hacer Eh... Esto Y... Esto Y nos quitamos uno de encima Me comería dos Pero me lo puedo recuperar Perdón Vale, me cargo eso Me como dos No pasa nada Me va a hacer uno de daño Pues... Dado de maximizar Cuatro de daño Y... Me curo cuatro Vale, y eso me gustaría recuperármelo Se va a curar de cuatro Vale Mira, esto maximiza en tres Por lo cual podríamos hacer Pum Le pegamos cinco Se va a curar cuatro Pero le podríamos matar o curarnos Eh... Perdón, aquí Este supongo que a tres casillas Claro, como es un tres Ok Muerto, ¿no? Ya nos curaremos No pasa nada Dejarte un dado Añadas un nuevo dado Vamos a añadir un nuevo dado Dado de mejora básico Está muy bien Añade más tres ¿Y cómo selecciona? ¿Y cómo selecciona? Este Dado de cura Cristal básico ¡No! Le di al clic derecho Para ver si me da alguna descripción A ver ¿No te suenan los eventos, eh? Tú no te preocupes Que yo te explico cómo van Por cierto, no sé si estoy tapando La vida de los enemigos Estoy tapando algo en mi cámara Luego cambiamos A ver, ¿vale? Los eventos son encuentros En los que tendrás que elegir una opción Y usar tus dados para avanzar Aquí se muestran las opciones Para elegir una opción Primero hay que llenar sus casillas Con los dados adecuados Pura con esa Solo por probar Al lojear las casillas Se recetarán los dados adecuados Que tengas Esto dependerá De los requisitos de cada casilla Los requisitos de las casillas Pueden ser de distintos tipos Como ataque Propiedad Como cristal No sé qué es esto O directamente no existir Ya sé Ahora te preguntarás ¿Cómo sé qué opción elijo? Pues muy fácil Tú pasas el cursor por encima ¿Ves? Aquí se ven los resultados posibles El éxito y el fracaso Pero, ¿qué determina dicho resultado? A ver, para contestar a esta pregunta Primero vamos a llenar esas casillas Arrastrar los dados de tu mazo A las casillas de aquella opción de ahí Vale, y esto es Cualquiera de estas, ¿no? Genial Ahora podemos elegir la opción Pero falta algo ¿Ves el número de amarillo Que hay encima? Es la tirada adjetivo de este evento Al seleccionar una opción Se tirarán los dados que coloque Si la tirada total alcanza La tirada adjetivo Habemos éxito Vale, supongo que estos son Comandos de Bueno, comandos Programación, ¿no? Código Que está mal puesto Al lío, pues Haz clic en esta opción Y presencia los dados de la De los dados De la tirada Supongo Te topas con una suerte de herrería Parece que la abandonaron a toda prisa Es posible que haya algo útil dentro Algo de valor Dado, suprimiento ¿Vale? Éxito Tu tirada total es igual o mayor Que la tirada adjetivo Por lo que puedes recoger tu recompensa A ver Una reliquia Eso es todo, ¿no? Pero espera Ha sido todo muy fácil, ¿no? A ver cómo te la pañas por tu cuenta Vale, buscar algo de valor Dado de superviviente Pues lo mismo, ¿no? Pongo esto aquí Hacemos exactamente lo mismo 2 y 2 Pide 4 Éxito, bebé Genial Se ve que le has pillado el tranquilo El tranquillo, perdón Pues hala Echarle valor Que recuerda Que puedes hacer Clic en mí Si necesitas ayuda Me cuesta un poco leer Esta font Parece que la familia Se dejó algunos objetos de valor A ver Catalejo medieval Las muertes certeras Muertes certeras Mata un enemigo Infligiendo un daño igual A su vida restante Te curarán 2 de vida Si no hay 2 de bloqueo En el tablero Al final de tu turno Recibes 3 de bloqueo Esto es muy bueno, ¿eh? Los dados de mejora Ganarán más 1 de su valor Cuando todas las casillas Las que apunten Estén ocupadas Dame esto Esto es muy bueno, ¿eh? O sea, si no me pongo valor Perdón, si no pongo bloqueo Gano bloqueo 2 por 2 4 4 de año No tengo ningún dado de mejora Qué pena Pues hacemos así Me defiendo de 2 solo Vale, pues me curo Supongo Y te pego de 2 Vale, he dado de mejora De 3 Vale, ¿cuál es el mejor lugar Para colocarlo? Nada, en cualquier lugar Que lo coloques Solo tendrá 2 mejoras 3 por 2 son 6 5, ¿sabes? Vale, me defiendo de 5 Y te pego de De 5 4 El le puedo matar ya ¿No? Metemos un dado de mejora Así Uno de ataque Y uno de vida Ahí está Y nos curamos enteros Guapo, ¿eh? El juego es tan guapísimo Mi vida máxima en 3 Descartar un dado Venga, me subo más la vida ¡Eh! Echa el freno Madaleno Este enemigo es especial ¿Ves ese icono de ahí? Esa clase de iconos Indica Gente, ¿ícono o icono? El enemigo tiene un modificador Venga, pasa el cursor por encima Infectado slot Los modificadores cambian la manera de actuar de los enemigos Pueden alterar sus acciones El tablero o incluso el método para derrotarlos Vale Un modificador de pestilencia El enemigo infectará una casilla aleatoria al tablero al comienzo del turno Vale, o sea Marca una casilla Y tengo que poner ahí obligatoriamente un dado O si no, ese valor de menos 1 Aumenta el siguiente turno Putada Cuando topes con un enemigo nuevo Procura pasar el cursor por encima Para aprender un poco más sobre su modus operandi Saber es poder O sea, hay que quitar eso, ¿no? Vale Me va a pegar de 2 No tengo armadura Pero bueno, la cargaré aquí, ¿no? Toma Bien ¿Cuál me infecta? Esta de aquí arriba A ver Tengo potenciadores Pero no tengo daño Uh Qué shit ¿Puedo descartar dados o algo? No, no Vale, pues solo me toca defenderme Y curarme no hace falta Así que Joder, un solo ataque, tío Vale, como lleno Aquí Y Supongo que no hace falta curarme, ¿no? Curarme, perdón Bloqueo Vale Mientras los enemigos me peguen de 3 o menos No hace falta ganar bloqueo Muerto Vale Mejora 2 dados al nivel plateado A ver De 2 de daño 4 Hostia, cuánta peña, ¿no? 3, 5, 9 de daño ¿Qué es esto? A ver, ¿tú qué haces? Modificador sabroso Al morir causará 12 daños jugador ¿Tú? No tienes nada ¿Y tú? Mientras viva Mantendrá un dado propio en el tablero ¿Esto qué hace? Ni idea Pues podemos hacer esto Le mataríamos ya Y un poquito de defensa, ¿no? 2 y 4 son 6 Bueno Bien, good Hay que mejorar los dados de mejora también, ¿eh? 6 Esto aquí Ya está Vale, me puedo curar Estaría muy bien curarme Defensa, me curo Dale Ok, aquí lo suyo sería Matarle Y bloquear, ¿no? Porque nos va a hacer daño Ahora, al morir ¡Pum! Hace 2 ¡Nua reliquia! Tarta agridulce Cura 2 de vida al final del combate Es buena Cada vez que recibas daño sin bloquear Devuelve 2 de daño Es buena también Qué venenosa Venga, Glass Cannon Os está molando, chicos Está guapísimo, ¿eh? A ver hasta dónde podemos llegar en nuestra primera room Y a ver si hay progresión fuera de partida Que no lo sé 2 y 2 son 5 5 y 2 son 7 ¿Tenéis algún modificador? No No tengo potenciadores Qué pena Vale, pues vamos a hacer así Hacer así Y hacer así Sin más ¿A quién le puedo pegar 3? A la mosca Au, au, au Au Vale, potenciador aquí ¿Podemos hacer suficiente daño para matar a uno de estos? 4 9 Pues me cargo a este, ¿no? No, me cargo No, no puedo Uh, no me llega el daño para cargarme a este Qué pena Bueno, espérate un momento Si pongo uno de estos Son 7 No, menos todavía Hmm Voy a comer daño, ¿eh? Voy a matar a este entonces 7 de daño Cuidado No le mato Vale, hagamos una cosa Vamos a curarnos Descartas un dado Añadas un nuevo dado Voy a descartar un dado, tío Creo que voy a quitar un dado de cura ¿Vale? Por cierto, hay bosses también El último enemigo, el que venciste Dejó caer algo peculiar en el suelo Te preguntas qué hacer con ello Acercarte a examinarlo Golpearlo con tu arma Dejar el objeto ahí Vamos a examinarlo primero, ¿no? Coloca los dados con la propiedad Pesado No tengo nada de eso aquí Coloca... Nah, tengo que poner ataque Tengo que golpearlo con el arma ¿Cómo que 4 más 2? ¿No eran dos dados de 4 lo que yo tenía? Me acaba de hacer 11 de daño De repente la piedra estalla Herido por el impacto Recuperas el equilibrio Y yo desde la zona ¿No eran dos dados... Espera un momento ¿No eran dos dados de 4? Claro, eran dos dados de 4 Pero se rolea el dado Y me sale un número entre el 1 y el 4 Uh, qué mala suerte Modificador, casteo rápido El enemigo actuará antes que el jugador Turísimo eso, loco Vale Uh, qué reventada Cura toda la vida ¡Qué suerte! ¿Esto es un boss? Modificador copión Las acciones de este enemigo Se basan en los dados que uses en este turno ¡Oh! ¡Hostia, qué duro, ¿no? Vale Eh... Ok Me cargo a este Él me pega de 2 Y son 5 Me defiendo de 3 Son 2 Voy a jugar así con dos dados nada más Bueno, puedo tirarme un escudo realmente Él se pondrá escudo Pero eso me da exactamente igual Uy Ah, le ha puesto escudo a todos Vale, me cargo a este Perfecto Y ahora puedo matarle si me sale un potenciador Ahí está Muerto Ok, los dados van del 1 al 4 Entiendo, ¿no? Mejora dos dados al plateado Esto ya está en tal Ok Ahora me puede salir el dado de 1 a 4, ¿no? La mejora Porque tiene máximo de cara un 4 Vale, ¿tú qué tienes? Disruptible El enemigo cancelará sus acciones en este turno si recibe daño Vale, pues te vamos a pegar a ti Vamos a ir a por ti primero Y... Me pongo escudo No hace falta ponerme escudo Me puedo curar Vale Lo mismo Hay que ir a por él A muerte Esto aquí Esto aquí No hace falta curarme Esto aquí Hay que pegarle todo el rato a él Vale, esto aquí Esto aquí Y esto aquí Así Y el dado de 4 lo guardo para él Perdón Eh... Aquí Te pego de tal Y te pego de cual Muerto Bien, 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 bien Tío Lo tengo dominadillo, ¿no? Obviamente mi vida es máxima en 3 Dale ¿Queréis que mueva la cámara, chicos? Ok, taparía a mi personaje Bueno, mi personaje tampoco tenéis que ver mucho Me diría No, reduce la cámara Lo puedo hacer Eh... A ver un segundo ¿Así, chicos? Luego ya lo... Le pongo a control Z Y ya está Eh... ¿Esto qué es? Al morir otro grados de curación al jugador Vale ¿Cuánto me pegan? 4 6 7 Tío, lo del bloqueo ha sido muy bueno Eso vamos a tener que quitarlo de allí Vamos a pegarle de 6 a... Este mismo No, vamos a dar para el final A ese Y voy a ponerme... No, armadura no puedo ponerme, ¿verdad? Uh, 9 Pues nos podemos cargar a este ¡Oh! ¡Ah, resiliente! No vi la mejora de este tío El enemigo solo puede ser derrotado con una muerte certera 7 de vida ¡Oh! ¡Hostia! Eso es durísimo No lo tuve en cuenta Perdón Eso es durísimo 5 8 Mmm Me paso Vale, pues hagamos una cosa Vamos a curarnos, ¿no? No, vamos a ponernos un bloqueito No, no hace falta Vamos a curarnos Vale, se ha muerto de 2 con el... Con el devolver daño ¡God! A ver, esto aquí Te pego Y te pego Bueno, puedo hacer más bien esto Aunque le mato con eso 9 Porque esto pega más Ah, porque es más 4 El otro es más 3 Claro, el otro es más... Ok Muerto Aunque me tuve... Tuve que haber aprovechado y curarme, ¿no? Reliquia Diana en el blanco Los dados colocados en la casilla central Obtienen un por 2 a su valor Los dados colocados en las esquinas del tablero Obtienen un por 0,2 ¡Uh! ¡Qué putada! Los dados con un valor de 1 No costarán energía Son muy buenos los dos Pero esto me permite utilizar más dados Vale Tú también tienes lo de resiliente Vale Sí Estos no tienen nada Pero lo que sería cargarnos a este, ¿no? Siete Nueve ¿Qué estoy haciendo, coño? Aquí Vale ¡Pam! Está muy bien lo de que no cuesta energía, ¿eh? Mira, le mato de una ya Toma Bien 10 de daño Vale, no me puedes matar con 10 de daño Así que 8 No puedo utilizar esto Esto no puedo... Ah, mira Coño, aquí y aquí Piso 13 Mejora... Vale, el platino Podemos mejorar Este que falta Y... Otro de daño Vale Vamos progresando, ¿eh? Hmm Vale Escuchas un chasquido Que resuena en toda la sala Justo después Hoy es el silbido De una salva de flechas Que se dirige hacia ti Improvisar Vale Tengo para improvisar Y el escudo también ¿Cuánto me pide? 9 No es demasiado, ¿no? No llego ni de coña No llego ni de coña No, no puedo Improvisar Improvisemos Eh... Tengo que llegar a 9 ¿Pero cómo llego a 9? No, es imposible No puedo llegar a 9 con nada Tengo un 8 Como máximo aquí No, me lo como Recibes daño mientras buscas Salgo con lo que cubrirte 12 Madre mía Tenía que haber mejorado Los escudos, ¿no? Escudos Vale, hay que pegarle a este tío Está muerto ya Vale, me puedo curar De hecho necesito curarme Me puedo cargar No, me lo puedo cargar Perfecto, tío Vale, ahora debería subirme la vida Antes que matarle Curación No tengo Ah... Bueno, vale Podemos hacerte un poquito de daño Ah, no me sale la curación Tío Eh... Mimamente Quiero ir quitando dados Pero nada, es imposible Hay que matarle ya Mejora un dado a nivel dorado Hmm 6 Vale Hay que mejorar los de bloqueo, eh Por eso hemos perdido el evento Encuentras algunas raciones abandonadas Parece que quienes las estuvieron disfrutando Se fueron a toda prisa Comerte algunas Vale, se puede llegar a esto Coger algunas para más tarde Buscar objetos de valor A esto me puede curar entero Entiendo Lo de más Para más tarde ¿Qué significará? Ah, mira Si lo pone aquí Cura la vida completo Disminuye 3 de vida máxima Obtienes prismatic mango La reliquia O disminuye 3 de vida máxima Muchable dopamina y reliquia Vamos a llevarnos este Esto es un por 3 Hay que sacar un 8 más A ver, yo creo que Tengo que hacerlo 100% 11, vale Después de rebuscar un poco Encuentras una fruta de aspecto sabroso Entre los demás restos Conviene llevártela para si te entra hambre más tarde A ver Aumenta la vida máxima en 3 Cura 1 cada turno Coño, que buena No sé cuántos pisos son Y cada cuánto viene un boss Yo creo que igual en el 20 viene un boss No lo sé De hecho, esta reliquia creo que ha sido un fail Llevárnosla Porque al tener Al tener dados De tanto valor Cada vez Va saliendo menos El de 1, ¿sabéis? Estos son 6 de daño Hay que matarle con 7, ¿no? Pues puede ser así Y estás muerto ya Y aquí me pongo un escudit No, hace falta el escudo, ¿verdad? Me puedo cubrir Tampoco hace falta que me cubre, creo 2 y 5, vale Muy bueno, ¿eh? El mango prismático Es muy bueno Va a curar 4 Me voy a cargar a este Voy a pegarle mejor a él, ¿no? Me cargo a ese pendejo Y... pues nada, sí Da dorado Otro ataque ¿Qué coño es esto? Veinte de vida A ver Podemos matar a alguien Por ejemplo, aquí 6 No, lo suyo sería pegarle 5 ¿Vale? Lo suyo sería esto Esto es lo mejor, sí Le pego 5 Él me ataca Le devuelvo 2 Se muere Hostia, qué paliza Me acaban de dar Mamá ¿Qué estoy haciendo? Ah, me quiere pegar de 4 Y este tal 16 Le devuelvo daño Vale, y ahora me gustaría curarme Ah, sí Yo creo que está muy bien Y el dado de 1 Lo pongo aquí Bien 15 años Toma A tu casa Reliquia Frasco providencial Cualquier dado robado En el turno 1 Sacará su mejor cara posible Se te ofrecerá una recompensa Al final de los combates Que no sean de jefe Hay jefes, ¿ves? Se me ofrecerá O sea que puedo elegir No, vaya el frasco No es que me la den Sino que me la ofrecen Tengo uno más Entre los que elegir Hostia, ¿así estos tíos? Hostia, lo que pegan ¿Cómo? Mezquino El enemigo está apuntando A tus puntos débiles Punto débil Coloca dados en todas estas casillas Para reducir el daño del enemigo Uh, qué duro En todas las casillas No puedo Bueno, poder puedo, ¿no? Puedo hacer así Así Y así, por ejemplo Me lo cargo, ¿eh? Toma No lo he reducido tanto, ¿verdad? Regular O sea, son duros estos Vale, tiene seis Le puedo matar, creo Así mejor, ¿verdad? Ok Añade un nuevo dado Añade la propiedad Flash A un dado La acción ocurrirá inmediatamente Después de colocar el dado En el tablero ¿Se lo pongo al de curación? Boing No sé si Renta pones al de curación Cinco por dos Vale, tú que tienes No tienes ningún modificador Ah, tiene esto Brecha pequeña Slot Los dados de ataque De esta ranura Apuntarán al jinete escorpión ¿Qué quiere decir eso? Ah, que está Ah, claro Está el jinete Y luego está el escorpión Tienen vida distinta Un paladín corrompido Ofrece su montura Una defensa mágica extraordinaria Y a cambio Esta la protege ferozmente Montura Una abominación temible Que es controlada por su jinete Entrenada para atacar sin piedad Y recibir todos los golpes Vale, ¿qué pasa si me cargo el jinete primero? Diez de daño ¿Por qué pega? ¿Por qué se queda en nueve? Ah, claro Porque le estoy pegando al otro Ok Vale Ah, me pega Que flipas, eh Ok Ha perdido el turno ¿Durante cuánto tiempo? Por tres y por tres Quince Veintisiete Treinta y nueve Pues lleva Vas a tener el turno Un buen rato, ¿no? Veintiuno Se ha despertado Vale Es que no tengo bloqueo, tío El problema no es No haberme subido el bloqueo Es un problema gordo ¿Puedo conseguir un más cuatro ahí? No, no Imposible Me mata, eh A la larga me mata Se importa A la larga me va a matar Por lo menos he subido el bloqueo Diez Voy a guardar este Y voy a ponerme este Au Gente, voy a morir Me ha dejado uno No hace falta esto Joder, tiene muchísima vida, ¿no? Treinta y nueve Toma Bueno Le he quitado la vida La vida No hace tan mal 6 por 12 Este no me va a atacar Vale, he muerto Pero era el desenlace lógico Al no haberme subido Ni un solo dado de bloqueo Ah, que He estado muy guapo, tío Esto es repetir Se supo que salir, ¿no? Wow Me flipa Como ha mejorado el juego, eh El juego ha sido una auténtica Eh, gozada Un momento Así, ¿vale? Para corregir el Ha sido una auténtica gozada Tío, lo han mejorado muchísimo Animaciones Pixelar Progresión Eventos Reliquias Le han puesto de todo Es mucho más intuitivo Es mucho más sencillo Me ha encantado ¿Vale? Recuerda que esta es la versión Origins O sea, el prólogo gratuito Y perdón Más adelante saldrá el juego completo En 2024 Seguramente primer cuatrimestre O algo así Pero a mí particularmente Me ha dejado muy, muy buen sabor de boca Me ha encantado Si a ti también Deja tu like Que no cuesta nada, coño Y vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!